Gorila vs Tigre Análisis de batalla ¿Quién está más preparado para la batalla? No es un enfrentamiento que pueda darse de forma natural. Lo más parecido que se puede encontrar sobre este combate son las posibles batallas que libran leopardos y gorilas, bestias que viven ocultas en medio de los densos bosques tropicales de África. Pero si un gorila, espalda plateada, animal que pesa en promedio unos 180 kilogramos, según un análisis de hace un tiempo, puede vencer a un feroz leopardo que pesa entre 80 o 90 kilogramos, ¿qué pasaría si aquel mono gigante se enfrentara a un tigre macho de bengala que no pesa menos de 190 kilogramos? La mordida de las panteras son poderosas, por lo que finalmente están en capacidad de perforar la piel de cualquier animal. Sin embargo, la mordida de los gorilas es más fuerte que la de cualquier gato salvaje. Mientras un tigre de bengala, una de las bestias con más poder en sus mandíbulas, tiene una mordida de 1050 PSI, los gorilas pueden generar una presión de 1300 PSI. Pero sabemos que el que más fuerte muerda, no es el que siempre gana. De hecho, si hablamos de colmillos afilados, el gorila pierde ante el tigre. Veamos, otras características de estas bestias son los manotazos y la fuerza de los mismos que poseen los gorilas. Y por los tigres están sus cortantes y afiladas garras que podrían atravesar cualquier cosa. Además, dichos félidos son la imagen viva de lo que es la agilidad combinada con fuerza. Por ende, para ser más preciso, si las garras del félido son bien usadas, en este combate no importaría la fuerza de mordida del gorila. Y es que en el versus ficticio que se realizó hace un tiempo, a pesar de que el leopardo era mucho más pequeño que el gorila, los resultados mostraron que el feroz mono ganaría el combate rompiéndole la columna a la pantera parda, pero después de haber sufrido unos rasguños dolorosos. Lo que indica que aunque el gorila ganaría dicha pelea, la mordida del mono gigante no fue la encargada de definir la batalla. ¿Quién está más preparado para la batalla? Y es que en este análisis me inclino por la victoria ficticia del imponente tigre de Bengala. ¿Pero por qué? La agilidad del tigre sería suficiente para escapar de los manotazos dados por el gorila. Pero ustedes pensarán, ¿acaso el leopardo no es más ágil y aún así se dejó golpear? En efecto, pero el tigre no pesa 80 kilogramos. Es decir, la agilidad combinada con la fuerza que posee la pantera de Bengala bastaría para que el gorila se doblegue ante el poderoso félido. Miremos estas imágenes. En primer lugar, el tigre se vería mucho más alto que el leopardo, lo que le dotaría de un efecto intimidatorio hacia la espalda plateada. Por lo que además, el gato de rayas tampoco se vería en la necesidad de buscar lugares altos para esquivar. Es más, creo que si se encontrasen de frente, el tigre de inmediato se pondría en posición de ataque al no sentirse inferior. Otra cosa es que si el tigre le saltase así en la espalda a un gorila, el espalda plateada caería al piso porque no soportaría el peso del tigre ni el dolor de sus garras que son de unos 6 centímetros. ¿Quién está más preparado para la batalla? Continuando, si por alguna razón el gorila logra golpear de esta manera al tigre, no lo tumbaría tan fácil, pues, repito, son más de 190 kilogramos. Pero ojo, la fuerza de agarre del gorila es tan potente que podría fácilmente aplastar a un cocodrilo. De hecho, según el libro Guinness de los Records, un gorila de espalda plateada podría llegar a levantar hasta 815 kilogramos de peso muerto, por lo que si el tigre se distrae un segundo, fácilmente acabaría muerto. Ahora, si el mono gigante llega a morder al tigre, esto sí que sería peligroso para el felido, pues esto sería como si un tigre más grande le atravesase con sus dientes, aunque los colmillos del gorila no son tan grandes ni afilados. En todo caso, si el gorila muerde en algún punto vital, posiblemente ganaría esta batalla virtual. Por último, esta imagen nos puede decir mucho. El leopardo cae moribundo por las variables que permiten que el impacto del golpe por parte del gorila se intensifique. El hecho de que el leopardo sea más pequeño le hace más frágil. También sus cortas dimensiones le hacen saltar para alcanzar la cabeza de la espalda plateada. Pero al saltar con gran velocidad y potencia, se encuentra con un manotazo que también va con gran velocidad y potencia, lo que hace que el golpe del gorila se intensifique. Pero todo ello sería diferente con un tigre de bengala. Al ser más alto y robusto, el félido de rayas no necesita saltar, pues es bien sabido que los tigres pueden apoyarse en sus patas traseras mientras lanzan golpes con las delanteras. Postura que da muestra de sus 2 metros y medio aproximados de longitud. Por ende, los golpes del gorila no se intensificarían frente a un tigre. Además, los músculos de los tigres son más desarrollados que los de un leopardo, por ende aguantarían más un sablazo de un gorila. Y es muy probable que el de bengala saliese con vida ante esta circunstancia. Y por estas razones, el más preparado para la batalla, para mí, es el tigre. Sus garras y dientes afilados, su tamaño, fuerza y peso, le hacen tener más ventaja, más atributos para vencer en una batalla virtual a un gorila espalda plateada. Pues unos cuantos poderosos ataques, para mí bastarían para que aquel mono gigante empiece a debilitarse, lo cual sería fatal para el mismo. ¿Quién está más preparado para la batalla? ¿Quién está más preparado para la batalla? ¿Quién está más preparado para la batalla? Gracias por ver el video